Después de un partido, nada que comentar, estamos aquí con Alicia. Alicia, cuéntame, ¿qué me quieres decir? Que no lloro porque me da vergüenza, pero es patético como está el Madrid, patético. Así que, bueno, que habrá que esperar a ver si se reponen. ¿Lo ves complicado? Pero complicadísimo. Ya tuvimos un aviso de lo mal que está el equipo en el partido del Sevilla de la semana pasada. Bueno, pero no importa, ¿eh? No importa. Alicia, Alicia, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Nada.